Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título mil veces más numerosos. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 1 y el versículo 8. Dice así, Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Qué privilegio que tenía ahora esta generación, que luego de haber transitado por el desierto, finalmente recibía el banderazo de entrada. Este no fue de salida, fue de entrada, de parte de Jehová cuando él mismo les dijo, Yo os he entregado la tierra, entren y posean esa tierra. Ahora sí, entren, vayan, conquisten, habiten esa tierra. Esa debió ser una de las órdenes que por años estuvieron esperando. Pero recuerden, había una limitación de tiempo. Debían pasar 40 años y finalmente eso llegó. Recuerden, cuando se le pone fecha a un evento, claro que llegará esa fecha y su cumplimiento. Por eso es cuando hay una meta que no tiene fecha, nunca llegará. Porque el sueño, la meta, la aspiración puede estar, pero si no hay un límite de tiempo, no va a llegar. Y en este caso, había una meta, conquistar la tierra. Recibir por heredad la tierra prometida. ¿A quiénes? A Abraham, Jacob, Isaac y a los padres de esta generación. Pero el momento llegó, llegó. Ahora bien, sigamos leyendo en Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 en adelante. Dicen estos versículos. En aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado. Y aquí, hoy vosotros sois, dice acá, como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga, y el texto dice, mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. Estas son las palabras ahora de Moisés, que dice, estamos ahora listos para heredar la tierra, ya tenemos el banderazo de entrada, la orden, el visto bueno, la autorización, el ok de Jehová. Así que vayamos. Y Moisés dice, yo deseo que ustedes realmente puedan prosperar y puedan multiplicarse mil veces, porque la presencia de Dios va con ustedes. Tu vida ha sido puesta en esta tierra para que seas grandemente bendecido y bendecida, mil veces más de lo que ahora tienes. Esta no es una palabra nada más de motivación para hacerte el día. Esta ha sido siempre la intención de Dios para hacerte la vida acá en la tierra. Y por supuesto, también hay una promesa de heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso, créele a Dios, créele a su palabra y acepta el plan de salvación de Cristo Jesús. Que eso pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. Soy Ebe Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.